Música Tomadas las decisiones pertinentes, Charno Alpha va a recoger el objeto formación tempestad para Cryson Typhoon para poder realizar varios ataques en un asalto si tuviera suerte en los dados arrastrar, va a intentar agarrar a Cryson Typhoon y bueno, Slater tiene que ayudar, va a hacer un chillido para darle más fuerza en el ataque a su compañero ya está, preparados, listos, en marcha dado de activación, ¿dónde estás? aquí estás por favor, Jaegers, un poco de fortuna ahí cuando Kaiju activa los demás Kaijus que estén a corta distancia ganan uno de Furia Furia, Otachi se lo gana seguro, eso seguro así que se la pongo y ahora este va a mover y además puede hacer dos pivotes cuando una figura ha terminado su activación retira la carta de acción incluso si no se ha usado y devuelvela a la mano para usarla en rondas posteriores siguiente, tira el bando Jaegers el dado de activación no me lo puedo creer, otra vez otra vez el bando Jaegers está que lo rompe está que lo rompe entonces, formación tempestad cuesta uno de munición y es un ataque cuerpo a cuerpo si obtienes uno o más resultados de activación en este ataque puedes hacer un segundo ataque gastamos la munición si obtienes dos o más resultados de activación en este segundo ataque puedes hacer un tercer ataque bueno, potra vamos a ver ataca con 4 y 1, 5 y 2, 7 como hemos hecho antes 7 y además si saca activaciones puedo volver a tirar vale, además bueno lo puede dejar y además está en su arco trasero vamos allá vale, de momento son 3 y 1, 4 ha sacado una activación luego puede hacer un segundo ataque vale una activación que además le da derecho a repetirla y explota y ya está vale, entonces puede hacer un segundo ataque y el primero lo hace con 5 de daño evidentemente el pobrecito Tachi solo puede tirar un dado ya que está en su arco trasero tira un dado con 5 y evita 1 pero como son 4 de diferencia pues son 2 cartas ya que está en su arco trasero son 2 de daño en su primer ataque yo creo que Tachi va a pasar la mejor vida 1 y voy a coger la de abajo 2 y vamos a ver reflejos naturales chirrido chorrido chorrido de ácido con lo cual la carta que tenía la sigue teniendo tenemos 2 daños extra vale deja cualquier objeto acarreado a un hexágono de distancia siguiente lanza 3 dados de combate por cada resultado de activación obtenido sufres un daño adicional tiramos 3 ninguna segundo ataque 4 y 3, 7 ya hemos dicho que si Crystary Time Food sacara 2 activaciones podría hacer un tercero de momento va 1 2 ya está le falta 1 vale 3 3 y 2 activaciones que le permite hacer un tercer ataque si obtienes 1 o más resultado de activación mientras atacas puedes volver a tirar todas las activaciones obtenidas no pudiendo repetir vale como he sacado 2 en blanco con los 7 dados pues lo repito vale una tercera activación que ya no sirve para nada y este aunque no lo puedo repetir ha explotado con lo cual tengo que repetirlo si es ha explotado otra vez vale Otachi va a pasar a mejor vida o un daño vale son 3 y 3, 6 pobre Otachi me da pena ni activación ni daño 6 son 2 cartas le quedan 3 con lo cual casi seguro que la que tenía en la mesa la va a perder y esta vamos a ver si igual se ha quedado con la que tenía no ha perdido la que tenía no hay efectos adicionales vale cuarto daño y el quinto me da igual porque ya ha muerto y no tiene opciones para hacer una última acción y nada mueve 4 se saca una sacia de adelante si tu movimiento es bloqueado sufres un daño adicional pero da igual porque ya es el quinto daño Otachi ha muerto vale ha acabado también la activación de ni siquiera le ha podido hacer el tercer ataque la formación tempestad de Cranjón Typhoon es la posición en la que está con respecto a Slater lo va a dejar KO no es Slater a Cranjón Typhoon me temo vale hagamos la acción táctica de Echerno Alpha vale a esta distancia está un hexágono recoge el objeto 2 girar 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 no le hace falta vale podía girar podía hacer medio giro podía hacer medio giro a ver si medio giro si medio giro medio giro le puede servir no no porque lo enfrenta demasiado a a la posición actual de Cranjón Typhoon voy a poner como si fuera no es un edificio vale pero hay que dar los restos de hay que dar los restos de Cranjón no 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 de